Música Bienvenidos a la sección de entrevistas de diario de un rockero Hoy estamos en Valdemoro, hemos venido a la tienda de cerveza Murmar y vamos a estar hablando con Fran Murcia que es el dueño de la tienda ubicada en todo el centro de Valdemoro en la calle Alarcón número 28 Así que os invitamos a que veáis nuestra entrevista Bueno, pues vamos a dar paso a la primera pregunta ¿Qué tal, Fran? Bien, bien, pero esa va a ser la primera pregunta No, no, vamos allá Bueno, quiero que nos cuentes cómo surgió el nombre de la tienda Murmar Pues el nombre para mí tiene mucho significado Nosotros llevábamos ya un año en paro cuando decidimos abrir la tienda y los que más me ayudaron fueron mis padres aparte de mi mujer y mi hermana, pero sobre todo ellos y son las primeras letras de mis dos apellidos un poco en homenaje a ellos que son los que realmente sufrieron todo esto conmigo Fue más o menos así ¿Y cómo surgió Murmar? Habla de los inicios Pues nosotros, nuestros inicios fueron por un viaje a Bélgica nos iniciamos mucho en la cerveza de hecho a la vuelta ya quisimos montar la tienda pero en ese momento teníamos otros trabajos ahí lo mismo, cuando nos quedamos en paro fuimos otra vez a reiniciarlo y justo cuando nos pusimos en marcha se abre una tienda en Valdemoro que fue la primera tienda después abrió al mes o a los dos meses abrió también un bar que también era tienda Cervecísimos, la primera tienda se llamaba Cerveza y Placer ellos hicieron mucho trabajo aquí en Valdemoro después llegó una tienda entre medias pero duró un par de meses o tres eso sí que fue efímero, el paso por Valdemoro y justo cuando cerraron todos pues decidimos abrir nosotros fue difícil al principio pero bueno, podemos decir que ya estamos implantados que tenemos clientela fija que la gente se acuerda de nosotros todos los meses que es lo importante tenemos clientes que cuando vienen a hacer por ejemplo regalos al año siguiente si es en navidades vuelven a por cestas como se cambian solo las cervezas el regalo es el mismo y va a gustar igual la verdad es que estamos contentos nos está yendo bien y los inicios fueron duros pero no cambiaría nada porque todo lo que no fue bueno nos ha valido para conocer a la gente con quién y con quién no hay que hacer cosas con cómo podemos mejorar cargar al público cervezas para la gente siempre mirando un poquito en intentar traer el mejor producto y al mejor precio para los consumidores para el cliente bueno y cómo fue tu interés por quererte meter en el mundo de la cerveza artesana pues como te he dicho por el viaje a Bélgica nosotros habíamos ido varias veces yo había consumido mucha cerveza de importación y por eso me regalaron el viaje a Bélgica porque eran mis favoritas pero allí se abrió un abanico muy amplio de posibilidades allí no era la típica cerveza buena de importación que para nosotros ya era buena sino que probaba yo que sé a mí por ejemplo el chip me lo cambió en Brujas la Guden Carolus Classic yo siempre digo que para mí esa cerveza fue un punto de inflexión porque hasta ese momento había bebido lo que hoy podría denominar un refresco después de eso empecé a consumir cerveza que era nacional pues lo que había en aquella época sobre todo Dugals a nivel nacional es lo que más me gustaba en aquella época y sigue estando muy rico por supuesto pero fue un poco fue un poco por eso por ese viaje y que me cambió el chip por completo muy bien, muy bien muy interesante lo que nos estás contando quería hablar también de algo que me ha llegado hace poquito veo que ya son tres años ya lleváis tres años en la tienda así que felicidades muchas gracias ¿cómo han sido estos tres años? pues el 26 del mes pasado hicimos tres añitos este es todos los años que hacemos una cerveza aniversario ya la tenemos por aquí ahora te la enseño nosotros en estos tres años pues fue un poco complicado como te he dicho al principio cuando empezamos a arrancar y que podríamos decir que todo iba bien llegó la pandemia ahí tuvimos un poco que reinventarnos empezamos a hacer reparto a domicilio que se ha quedado tuvimos que ahí cambiamos también un poco el concepto porque hasta ese momento un 70% de la tienda podríamos decir que era importación y en la actualidad es al revés podríamos decir que un 70% es nacional y un 30-40% sería importación también tuvimos que dejar de dar las catas empezar a dar catas online eso para cualquier tienda como la nuestra es un handicap porque tienes mucha gente que viene solo a las catas que viene todos los meses pero viene solo a las catas y si no tienes catas pues tienes que reinventarte un poco para que vengan y la verdad es que fue un poco complicado pero podemos decir que nos hemos mantenido y que nada que con muchas ganas de que llegue la Navidad y que el año que viene seguro que es mejor que no nos podemos quejar de como estamos pero podríamos estar mejor como en todos los sectores bueno pues que se siga viendo la tienda por muchos años que reciban nuevos clientes y que eso que sigas aquí en Valdemoro que es de donde eres y no nos vamos a mover de aquí bueno has hablado del tema de la pandemia claro el año pasado empezó todo este tema de la pandemia y seguimos pero ya está la cosa mejor me gustaría que hablaras un poquito más en profundidad de lo que has estado contando de cómo has conseguido seguir adelante con la tienda además de lo que has comentado nosotros en la pandemia cerramos con los bares el mismo día que mandaron cerrar los bares nosotros cerramos dejamos un poco de lado durante un mes más o menos no hicimos nada nos estuvimos esperando a ver qué pasaba como vimos que todo por desgracia todo iba peor en vez de mejorar la situación todo iba peor pero decidimos que teníamos que hacer algo ahí fue cuando empezamos con el reparto a domicilio empezábamos a la gente que nos escribía por mes en llero por whatsapp les mandábamos un listado actualizado de todo lo que teníamos en la tienda de lo que se podía conseguir y la verdad es que no es que fuera mucho pero nos ayudó a mover el producto que no se quedara aquí durante dos meses o tres parado que es lo que tardamos en abril al fin y al cabo abrimos a finales de mayo y fueron casi tres meses nosotros cuando abrimos prácticamente todo lo que teníamos en la tienda lo habíamos vendido quedaban muy pocas cervezas y prácticamente todo lo metimos en cámaras todo lo que era lúpulo estaba en nevera también era temporada de frío por lo cual eso tampoco nos preocupaba mucho pero quisimos cuidar el producto lo máximo posible quitamos los grifos que teníamos grifo todo eso se quitó en la actualidad no tenemos grifo pues todas eso son son hándicap piedras que no encuentras por el camino pero que lo hemos lo hemos superado y vamos yo creo que el objetivo es seguir implantándonos aquí en Valdemoro y seguir creciendo con clientes locales de los pueblos de alrededor viene gente de Cienpozuelos de Aranjuez yo vamos de Pinto gente de aquí pero sobre todo cuando viene alguien de aquí de Valdemoro que desde el primer día has estado tratándole clientes sobre todo mayores con lo de la pandemia cuando vienen y dices coño no sé si se puede decir pero bueno ya lo hemos dicho no la verdad es que hay clientes y si hay clientes que cuando abrimos que los veías entrar después de tantos meses que te costaba no darles un abrazo pero bueno no se podía sí claro eran tiempos complicados y bueno la cosa está mejor y sigue la tienda para adelante y bueno quería seguir la la entrevista hablando de bueno que te has metido en la producción de cerveza artesana ¿cómo te ha dado por meterte por ese camino? eso fue un poco por complementar un poco la tienda nosotros aunque nos encanta el lúpulo las cervezas que hacemos no son lúpuladas son otro tipo de estilos y fue un poco buscando eso el ir a contracorriente igual que cuando abrimos la tienda todas las tiendas cerraban en Valdemore y nosotros decimos no nosotros abrimos es en más o menos la misma línea y el que estén en más puntos de venta que no solo estuvieran aquí es la idea de Nahual que también tiene un nombre un poco especial porque surgió en el confinamiento cuando todo iba mal cuando todo era un estado de nervios muy grande cuando escuché esa palabra me transmitió tranquilidad y si buscas su significado significa idioma o palabra tranquila que era justo lo que a mí me había transmitido y dije pues ya está tenemos nombre y fue un poco así como surgió todo muy bien has sacado diferentes estilos cuenta un poco qué cervezas son las que tienes es una porter que se hace en Valencia en tercer tiempo una blon que se hace también allí pero en esta ocasión la hemos elaborado en Cosa Nostra y posiblemente salga una colaboración con Cosa Nostra ahora dentro de poco el hablón es una colaboración con Cervezas La de Valladolid Pablo que es muy buen amigo me ha ayudado mucho desde el principio y estamos dándole vueltas para hacer una una cuádruple belga también hay 10 11 graditos de alcohol poco a poco queremos seguir esa línea de cervezas vamos que te gusta la línea cerveza maltosa sí a ver todo tiene su lógica al no tener un mercado muy amplio tenemos que hacer cervezas que en vez de que se vayan abajo con el tiempo que mejoren cualquiera cualquiera de las cervezas que hacemos por graduación cantidad de malta cada día que pasan están más buenas es buscando esa línea muy bien pues así siga la línea que sigas produciendo más cervezas así que dime también estás pensando en atreverte a lanzar otros estilos que no hayas trabajado no no ahora mismo nos vamos a quedar como estamos vamos a hacer si acaso la cuádruple pero no de ahí no vamos a avanzar ya hasta el año que viene esto si da tiempo estará todo para navidad es enero y si no pues como muy tarde en febrero pero de ahí ya nos quedaremos paraditos un tiempo muy bien pues estaremos pendientes de esa cerveza cuádruple de estilo belga y bueno pues vamos a continuar un poco por otra dirección con la entrevista me gustaría también prestar atención a algo reciente que hace poquito fue el día de la cerveza Stout el jueves pasado el 4 de noviembre bueno es el día que se ha establecido porque es el primer jueves de noviembre según se ha establecido como bien sabes Fran desde 2010 se llega celebrando este día ¿cómo habéis hecho aquí en la tienda para homenajear este estilo? nosotros hicimos una publicación en la que pusimos ofertas tenemos las cervezas hasta el domingo con un 5 y un 10% de descuento en las Stout con las Porter también no podíamos dejarlo a medias y tenemos en torno a unas 30 referencias con ese descuento ¿qué cerveza te bebiste esto para celebrarlo? pues yo opté por una de Basqueland un Imperial Pastry Stout chocolate macarons no sé si la conoces está muy rica y bueno pues era la que tenía yo en casa y me gusta mucho bueno ya he probado otros estilos dentro de la gama Stout pero bueno esto me encantó se toque a chocolate muy marcado y pegaba perfectamente además el bizcocho que tengo en casa pegaba perfectamente de chocolate o sea que buen acompañamiento y buena celebración nosotros nos tomamos dos nos tomamos una la chocolate sexy que es una Mental Imperial Stout de cerveza en la verbena de aquí al ladito muy majos Tomás y Vanessa buenos amigos y nos tomamos también una una trovador una cerveza una Imperial Stout belga nos tomamos dos completamente diferentes pero muy ricas las dos bueno quería también hablar de de las catas que es algo que has mencionado en la entrevista sé que aquí se han estado haciendo catas bueno y ya han vuelto otra vez ¿cuándo vamos a volver a ver nueva cata? pues para Navidad habrá catas de cervezas navideñas todos los años mojamos el panetón en cerveza y este año no puede faltar muy bien pues estaremos atentos a bueno a todo a las redes sociales que es donde he visto que está funcionando todo y bueno y aquí en la tienda que invitamos a la gente que venga a Murmar aquí en Valdemoro en la calle Alarcón 28 en todo el centro de esta localidad del sur de Madrid y bueno pues estar atentos a lo que va a ir anunciando en las redes sociales para poder venir a las catas bueno pues quería ir ya terminando un poco la entrevista y me gustaría también hablar un poco de bueno del futuro a corto plazo y largo plazo ¿qué has pensado para seguir adelante con la tienda? ahora mismo hay que mantenerse bueno las ferias nos gusta mucho hacerlas nos lo pasamos genial allí siempre tenemos buenos amigos y nos lo pasamos muy bien la gente piensa que es un coñazo una feria para nosotros no yo al menos me lo paso soy como un bebé con los compañeros cerveceros vamos es una pasada se me pasan las horas volando aquí también tengo que decirlo pero la verdad es que las ferias ayudan un poco a que se conozca la cerveza las colaboraciones que estamos haciendo y ayudan mucho las catas como has dicho las tenemos ahora mismo en aforo reducido a 10 personas seguimos manteniendo las medidas de seguridad tenemos extractores uno que mete y otro que saca aire se pone siempre la puerta siempre está abierta durante las catas también la seguimos haciendo online ahora para dentro de dos o tres semanas para el día 29 tenemos una cata solidaria para una asociación de aquí de Madrid bueno para la asociación de Madrid de espina bífida y vamos siempre que podemos nos apuntamos a este tipo de catas porque siempre es bueno ayudar y me lo paso muy bien pues hasta aquí ha sido la entrevista por hoy muchas gracias por haberla visto bueno gracias a Fran por acompañarnos de la tienda cerveza y nada nos despedimos y damos paso a Fran para que se despida él también pues nada muchas gracias a vosotros y esperamos que dentro de poco podáis volver y que sea tomándonos unas cervezas pues eso es y ahora voy a ver yo si qué cerveza me llevo para casa que le voy a ver yo que le voy a ver yo Gracias.